Música Realmente es un orgullo para mi haber recibido el Sable, que es el símbolo del mando Música Y un reencuentro con todos los compañeros y camaradas 18 años hace que egresé y hoy nos vimos después de tanto tiempo Que sirvió también para forjar un poco de encuentro y camaradería Bueno, estamos muy contentos por este reconocimiento del ejército Sí, me siento muy feliz de haber recibido el Sable, el símbolo del mando De haber logrado un objetivo que tenía en el momento que egresé Y de encontrarme con un camarada mío, compañero del gusto, que no lo veía hace tiempo Música